Pensadlo, pensadlo, después de lo que pasó la temporada pasada. Le bañaron en dinero en París-Saint-Germain, bañado en dinero. Pero si viene este verano al Real Madrid, ¿a cuánto renuncia? De momento, 100 millones de euros de prima de fichaje, adiós. Gana en torno a 70 millones de ficha en el París-Saint-Germain, adiós. La prima de fidelidad, adiós. ¿Mbappé está renunciando a 200 millones de euros por venir al Real Madrid? ¿200 millones que deja de ingresar por venir al Real Madrid? Si hace eso, muchos madridistas le van a perdonar. 200 millones por vestir de blanco y el Madrid paga 200 por él. Si renuncia Kilian a eso, tiene el perdón del madridista. ¡Vamos, Kilian!